¡Bienvenido a otro Clásico desde Barcelona! ¡Bienvenido a otro Barça-Real Madrid! Cada año tenemos el regalo de poder disfrutar de, como mínimo, dos de estos partidos. Y por eso me he traído mi regalo más especial, que me ayuda a comentar Paco González. ¡Hola Manolo! ¡Hola a todos! La vida sería mucho más aburrida sin esta rivalidad, ¿verdad que sí? Esos mensajitos de burla con los colegas, las tertulias eternas, los comentarios en el trabajo. Todos los memes. ¡Esto te da la vida! ¡Bienvenido a lucir un par de ellos! ¡Hace bien! Paco, ¿sabías que el primer partido con la Festa de la Historia se jugó con un balón de fútbol? ¡Para que luego digas que no cuento cosas interesantes! ¡Anda! Pues no lo sabía y me lo creo totalmente porque no hay nada más universal que el fútbol. ¡Atención que acaba de comenzar el clásico indiscutible del fútbol español y europeo! ¡Juega el Madrid contra el... ¡El bananero Kroos! ¡El remate no supone ningún peligro, eh! ¡Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Lukita Madre! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ahí está Paquito, no todo en el fútbol, Stockard! ¡El Madrid pierde el cuero! ¡El Barça quiere imponer su ley en ataque! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Del Barça! ¡Gol, gol, 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 gol! Tabla, reparto de goles, empate aún al término de los primeros 45 minutos. Paco, ¿cómo valoraría la actuación de Modric en estos primeros 45 minutos? Pues por lo menos se ha ido al descanso con su golito y seguro que estará deseando marcar el de la victoria en la segunda parte. Segunda parte del juego el Madrid Ha puesto el cuero muy bien Que bien filtró con intención Luquita Madre ¡Gol! Otra vez se la va ¡Si lo mete en pata! ¡Gol! 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 Visto y no visto Se ha durado muy poco la alegría del gol Busquets Tiendra ¿Pero esto qué es? Se acaban de marcar Están que no paran Sensacional Busquets ¡Luis Suárez! ¡Gol! 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 Gol del Barça Marcanlo La puede poner en el área ¡Viral! ¡Gol! 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 Y con este marcador Damos por concluido el encuentro Solo puedo decir para queole un partido maravilloso Maravilloso. Este enfrentamiento sigue siendo uno de los más disputados en el calendario de ambos equipos. Los dos han mostrado una gran determinación, pero mira, son ellos los que han sabido capitalizar mejor sus ocasiones. El Madrid.